¡Oh! ¡Ya van a saltar peñando! ¡Vamos! ¡Agárrenme dos manos! ¿Eh? ¿Dónde voy? ¡A la novia! ¡Círalo, Coquito! ¡No saltan el bote! ¡No saltan el bote! ¡Dale, Coquito! ¡No saltan el bote! ¡La víbora del bote! ¡Círalo, Coquito! ¡Va, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Suelto, salto, salto! ¡Va, vay, 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 vay! ¡Esto ya es el legal! ¡Esto ya es el legal! ¡A ver! ¡Qué tiene la colmadera aqui! ¡Va, vay, vay! ¡Vay! ¡No saltan el bote! ¡A ver! ¡Nos saltan el bote! Toda la tierra. Ahí viene el amor de los caballeros. ¡Eche el agua, eche el agua! ¡Agua, aguas, aguas! ¡Échele! ¡Bailando al ritmo de la música de residentes del coronel Ollos! ¡Saludos, amigos, hermanos y caballos! ¡Saludos, compárens! ¡Somos residentes del coronel Ollos! ¡Somos residentes, oigan! ¡Somos residentes, oigan! ¡Somos residentes, oigan! ¡Por eso fregamos las cámaras! ¡Somos residentes, oigan. ¡Ahora! no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No nos entregamos, nos entregamos, salimos de torquete, ándale mis amigos.